Trampa para encerrar conejos En este video puedes estar observando como ser una trampa para conejos ¿Cómo? ¿Una trampa para conejos, Ismael? Si, este te puede servir para la segunda parte de la actualización de Capes and Cliffs, la 1.18 Para conseguir las mochilas Este, como la mayoría de mis videos, no es una idea mía Sino que, pues, esta vez es la de un canal americano Que sube muchas curiosidades de Minecraft y sus videos son muy entretenidos, la verdad Dejare su canal en la descripción ¡Sígueme!